El Conseguidor El Conseguidor Cuando se toca este chamamé Se ruboriza alguna guayna Y entre que baila y que no baila Van de señuelos las veteranas Allá en el pago una guayna linda Que nunca nadie lo aceptó Y que bailando este chamamé El Gorocito la convenció No tiene guayna Gorocito Mira que decías que no Bailando entre tu brazo Vendida al Conseguidor Zapatea que ha conseguido Se balancea muy despacito No falta de quien le diga No tiene guayna Gorocito Zapatea le guarda el chamamé Vamos todavía No tiene guaya Gracias.